Tío, tío, tío Enamore, more, more Para tu mamá que te enamore More, more Para tu mamá que te enamore More, more Cuando ya me vi, me fui tras de ti Y si mudas, pero te cansaste en busca de mi Aunque ya te veo con los ojos de deseo Rápido te di, te lo di Si me pide wiki, 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 wiki Si me pide wiki, 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 wiki Ya te lo doy Es lo que le gusta, le doy más calor Es lo puro enseñar Te metes en un buen olor Sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnada Tú eres una malvada Ya la vida te estima de mí Soy sí Tú saliste lista para mí Solo tiene una carnada Tú eres una malvada Ya la cosa le decima de mí Mi mamá que te enamore More, more, more Para tu mamá que te enamore More, more, more More, more More, 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 more Haré que nunca olvide mi nombre Si no es para hoy Me llaman cuando quieras Me llaman cuando quieras Al bot de calor Sin que le adelantamos El proceso Me llaman cuando quieras Me llaman cuando quieras Oh, yo me llaman Y bueno, un bobo, more, 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 mende, mire, 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 mire! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!